Mueve, mueve el tatuaje, mueve cuando tú bailas nena Como tú me enloqueces, pues entraba con tu pollera Y como canta ese coro, síguelo, síguelo, síguelo mejor manos Cuando te vi bailar, de mini falda sola en la pista Yo nunca imaginé, cuando mirabas lo que vería Dibujadito ahí, sobre tu cola que se movía Dibujadito ahí, hacia el tatuaje que me atraía Mueve, mueve el tatuaje, mueve cuando tú bailas nena Como tú me enloqueces, pues entraba con tu pollera Mueve, mueve el tatuaje, mueve cuando tú bailas nena Como tú me enloqueces, pues entraba con tu pollera Y otra vez la tribu que canta, síguelo, síguelo, síguelo mejor manos Cuando te vi bailar, de mini falda sola en la pista Yo nunca imaginé, cuando mirabas lo que vería Dibujadito ahí, sobre tu cola que se movía Me provocaba ir, hacia el tatuaje que me atraía Mueve, mueve el tatuaje, mueve cuando tú bailas nena Como tú me enloqueces, pues entraba con tu pollera ¡Tambuaje, tambuaje! ¡Ay, ya di da quien te lo hizo! ¡Tornale! Mueve, mueve el tatuaje, mueve cuando tú bailas nena ¡Ay, qué bonito tatuaje! ¡Cómo me gusta el tatuaje! Mueve, mueve el tatuaje, mueve cuando tú bailas nena Muevelo suave, muevelo así Y así que así me siento feliz Mueve, mueve el tatuaje, mueve cuando tú bailas nena Cuando baila, cuando agita Esa muchacha bonita Mueve, mueve el tatuaje, mueve cuando tú bailas nena De los manos se lo trae, pa' que no bailes bien suave Mueve, mueve el tatuaje, mueve cuando tú bailas nena Como tú me enloqueces, pues entraba con tu pollera Mueve' Mueve el tatuaje, mueve el tatuaje, mueve cuando tú bailas nena Mueve, mueve el tatuaje, mueve cuando tú bailas nena Muévete suave, muévete así, melomar nos ha llegado y es para ti Muévete suave mamita, muévete así, melomar no se lo trae y es para ti La tumbadora ya suena, repica fuerte el timbal, como esta plena sabrosa Yo te digo que no hay nada Muévete suave, muévete así, pero que bueno está Melomar nos ha llegado y es para ti Muévete suave, muévete así, melomar nos ha llegado y es para ti Yo bailo con mi comadre y bebo con mi compadre, brindo por toda la gente de mi querido Uruguay Hoy la cosa está cambiando, espero para mejor, besé en mis uruguayos con mucho ritmo y sabor Muévete suave, muévete así, melomar nos ha llegado y es para ti Para ti, para, para, para mí Muévete suave, muévete así, melomar nos ha llegado y es para ti Arranca Siempre para arriba Muévete suave, muévete así, sí, sí, que yo lo vengo cantando a la gente de mi país Muévete suave, muévete así, mira, 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 qué bonito, ay, que yo me pongo loquito Muévete suave, muévete así, cuando la clave se siente, se mueve el público oyente Muévete suave, muévete así, ay, si tú quieres bailar de la velita y con los muestros que vas a pasar bonito Muévete suave, muévete así, sí, sí, yo bailo con mi comadre y bebo con mi compañero Muévete suave, muévete así, la cosa viene cambiando en mi querido Uruguay Muévete suave, muévete así, ay, mira, ay, que yo vengo expresando sonido del corazón Muévete suave, muévete así, pa' ti, me lo manos pa' tocando, pa' el público bailador Bueno, y así es que se goza, con la manito pa' arriba y a gozar Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo ¡Canta conmigo! Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca y que nunca lo hará Que solo te hizo llorar, pero tú lo amas Que no te valorizo con sus promesas de hechizo Y solo te utilizó, y solo te utilizo Y hasta te pagazo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo ¡Oye! ¡Arriba la manita! ¡Venga! ¡Oye, mamita! ¡Pobre diablo, pobre diablo! ¡Ay pobre, pobre diablo! ¡Yo quiero verte, yo quiero verte oigar ahora! ¡Escúchame, señora! María Teresa y Danilo Son hechos dos personajes Ella siempre viste de traje Ella se viste de hilo Cuando la niña llevó A su novio por su casa Cuando Danilo lo vio Dijo, caballero aquí algo pasa Se fue corriendo a su lugar Y le dijo en vagaboz La boda está cancelada Te corren bien de los dos Ese hombre que tú amas Es tu hermano mayor No se lo digas a tu madre Para no causarle dolor María Teresa y Danilo Son hechos dos personajes Él siempre viste de traje Ella se viste de hilo Así pasaban los días La niña triste lloraba Por no poderse casar Con ese hombre que llamaba Se fue corriendo a su madre Para contarle su dilema La madre dijo Hija mía Aquí no hay ningún problema Cásate con ese hombre Voy a decirte la verdad Ese hombre que tú llamas Padre Ese señor no a tu papá Comuniquémonos ¿Qué te pasa? A veces parece que nos odiamos Pues pasa el día Y apenas nos miramos Nos miramos al ver A veces parece que somos extraños Porque la noche transcurre Y ni siquiera hablamos Ni hablamos Ay, ay, ay Me apuesto Pero no duermo ni olvido Y si acaso consigo un sueño Sueño contigo Te apuestas Y no logro adivinar tu pensamiento No sé, pero me ha invadido No estás soñando contigo No sé, pero me ha invadido No estás soñando contigo Comunicándonos algo Podemos vivir en paz Si sentimos que vayamos Comuniquémonos más Comunicándonos algo Podemos vivir en paz Si sentimos que vayamos Comuniquémonos más ¡Epa! ¡Ahora sí! Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vivir Oh, que ahogue este tormento Comunícame lo que sientas Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vivir Comunicándonos algo Podemos irnos las palmas A ver si se acuerdan de esto ¡Dice! ¡Ala, la, la, la! La lana soledad Del altiplano La puerta del sol espera Desde siglos El sabio que sea capaz De descifrar Sus hongos y difíciles Misterios Isla de cortes Que de poesía Estatuas que brillan Con sus ojos muertos Su vuelo de batallas Ya pasadas Aunque sea con Huesos de vencidos ¿Quién les enseñó? ¿De dónde se nutrió? Toda esa belleza Y armonía Y armonía Y sigue ¡Ala, la, 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 la! Chimiri, biripi, biripu, papá Tenemos que saber La historia De nuestros atepasados Ciencia Aquellos que nos Le dieron gloria Y sobre el cual Ignoramos Piensa ¡Venga! No se puede corregir A la naturaleza Pa' lo que ya se dura Jamás un tronco en Teresa Se dejó llevar Por lo que dice la gente Su padre jamás se habló No abandonó para siempre No se puede corregir A la naturaleza Pa' lo que ya se dura Jamás un tronco en Teresa En la sala de un hospital De una extraña De una extraña enfermedad Murió Simón Es el verano del 86 Al enfermo de la cama 10 Nadie lloró Simón 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 No se puede corregir A la naturaleza Pa' lo que ya se dura Jamás un tronco en Teresa Hay que tener compasión Pa' allá de moraleja Es el que esté libre de pecado Que tire la primera piedra ¡Anda! Bueno Simón Esta fue tu vida ¡Oye! La такая piedra La piedra La piedra